¡Vamos! ¡Abustos! 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 ¡Asocinos! ¡Más asesinos! 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 ¡Más atrás! 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 ¡Abusismo! 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 ¡Bonas! ¡Abusismo! ¡Abusismo! ¡Que viva Micaela Bastido! ¡Que viva Tupacamaro! ¡Que viva Fernandito! ¡Que viva Tabantinsuiano! ¡Que viva! ¡Amos vivos! ¡Empidiosos! Ni siquiera eran, pero bueno, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Van ahorcados? ¡Causacho! ¡Tabantinsuio! ¡Causacho! ¡Causacho en Tabantinsuio! ¡Causacho! ¡Causacho en Micaela Bastido! ¡Causacho en Tupacamaro! ¡Que viva Fernandito! ¡Que viva! ¡Que se vayan estos lacras! ¡Que se vayan! ¡Abusivos! ¡Abusivos! ¿No podéis acercar a esta India? ¡No, no puedo! ¡No podéis golpear a esta India! ¡No podéis tanto golpear a esta India! ¡No! ¡No tenéis fuerza! ¡Nico! ¡Abusivos! ¡Nico! ¡Abusivos! ¡Causos! ¡Abusivos! ¡Gracias! Llevar caballos, meternos en instrumentos de traslado de algodón y traerlos arrastrando desde su prisión en la compañía. Lleven las órdenes, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Envidioso! ¡Envidioso! Gracias por ver el video.